muy buenas a todos gente de youtube bienvenidos a esta nueva serie vamos a estar fertilizando orgánicamente todas nuestras plantas que tengamos en nuestro jardín en nuestro invernadero o nuestro huerto urbano esto da pasa a relucir ya que mucha gente me ha pedido soluciones orgánicas para poder fertilizar sus plantas y aquí en the north farming escuchamos todas sus peticiones y por ello vamos a comenzar esta nueva serie en donde vamos a estarles mostrando cómo fertilizar orgánicamente sus plantas para que ustedes lleven una vida más saludable a comparación de los productos comerciales vamos a estar diciendo poco a poco cada elemento que vamos a necesitar y qué solución le vamos a vamos a tener para aportar ese elemento los macro y micronutrientes a nuestras plantas pero de manera completamente orgánica recuerden que aquí en su canal de north farming tenemos un vídeo en donde explicamos muy detalladamente cada uno de los elementos químicos que necesita nuestras plantas para crecer esos elementos químicos los vamos a buscar en soluciones completamente orgánicas entonces como vieron cuando empezó el vídeo yo me preparé el día de hoy en el desayuno me preparé tres huevos estrellados y normalmente ustedes también desayunarán huevo como un alimento de la canasta básica un alimento esencial y los huevos nos van a venir a fertilizar orgánicamente nuestras plantas como pues a través de la casa de las cáscaras de huevo como están viendo en pantalla las cáscaras de huevo van a contener un 93 por ciento de carbonato de calcio y 1 por ciento de nitrógeno cuando estamos hablando de carbonato de calcio estamos hablando de un micronutriente esencial que necesitan todas las plantas para crecer y nutrirse el carbonato de calcio se va a traducir en el calcio entonces el calcio junto con otros nutrientes van a nutrir a nuestra planta para que logremos abundantes cosechas y que la planta esté completamente saludable muchas plantas toman el calcio de la tierra durante su proceso de crecimiento deben deben ustedes guardar sus cáscaras de huevo y deben enjuagarlas muy bien y secarlas al sol esto es un procedimiento forzoso secarlas muy bien al sol ya que nuestra cáscara de huevo va a tener una membrana en la cáscara que va a ser un impedimento para que nuestra tierra se pueda nutrir del calcio que ofrece la cáscara de huevo es por ello que es forzoso que ustedes sequen al sol su cáscara de huevo ya que si no lo hacen su tierra se va a nutrir pero va a tardar muchos meses en que su tierra aproveche el calcio de la cáscara de huevo entonces yo ya he hecho eso es secado al sol completamente al sol durante un par de días las cáscaras de huevo que vieron en el desayuno y vamos a utilizarlas como un fertilizante orgánico una vez secadas ustedes van a poder realizar lo siguiente en lo que vamos a ver en la demostración en a continuación ok como podemos ver en el primer ejemplo ustedes van a poder colocar sus cáscaras de huevo en un surco en su maceta pueden abrir un pequeño surco o un pequeño hueco para incorporar todas las cáscaras de huevo que vayan a utilizar pueden utilizar sus manos para triturar la y así va a ser más sencillo para nuestra tierra aprovechar y desintegrar a través de los microorganismos de la tierra desintegrar todas estas cáscaras y aprovecharlas como calcio pueden o no cerrar el surco y a continuación en el segundo ejemplo vamos a ver otra opción también que ustedes pueden hacer al momento de colocar estas cáscaras de huevo la primera ha sido realizando un surco en nuestra maceta ahora para el siguiente ejemplo la segunda opción que tenemos es igualmente ya cuando tengamos muy bien secas nuestras cáscaras triturarlas con la mano pero dejarlas por encima de nuestra maceta sin realizar ningún surco alguno esta técnica puede beneficiar bastante en contra de plagas como los caracoles y las babosas ya que al tener un pequeño filamento nuestras cáscaras de huevo algo un poco filoso las cáscaras de huevo van a ser un repelente digamos natural porque los caracoles y las babosas no van a querer sorprenderse con estos filamentos y no van a subir ni escalar y afectar a nuestra planta los también pueden colocarlo por encima de nuestras de la maceta sin abrir un surco la siguiente técnica es el hecho de después de haber secado completamente en el sol nuestras cáscaras de huevo colocarlas en una licuadora o un mortero y triturarlas muy bien como pueden ver en esta bolsa yo ya tenía un poco de huevo triturado cáscara de huevo ya triturada desde hace varios días de haber secado el sol vamos a poder aplicar también este polvo muy bien pues acá vamos a colocar este polvo en una de las plantas que más van a requerir fertilizantes estamos fertilizando orgánicamente y estamos hablando de un cítrico un limonero en especial en donde vamos a colocar nuestro polvillo blanco hecho a base de triturar las cáscaras de huevo ustedes pueden colocar el polvo por encima o bien colocar un surco y colocarlo en ese agujero y posteriormente taparlo el hecho de regar posteriormente va a permitir que se incorpore muy bien esto a la tierra entonces ya saben cómo fertilizar orgánicamente sus plantas espero les haya gustado mucho y les recomiendo mucho triturar las cáscaras de huevo para que mantengan bastante fertilizante orgánico guardado en su casa muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video.